Hola chicas, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Acá se están conectando todas. Es nuestro horario que estamos probando a las 6 de la tarde. Hay que muchas nos piden también que lo hagamos a la tarde, así que estamos viviendo un día lo hacemos al mediodía, el otro día a la tarde. Así que ahí vamos probando y escuchamos todas sus sugerencias, por supuesto. Siempre vamos testeando todo y escuchando todas las sugerencias. Bueno, entre las sugerencias que nos mandaron, a ver si empiezo, si se están conectando ahí un montón de chicas conectadas. Bueno, de las sugerencias que nos mandaron fue mostrar como looks básicos, algo que tiene todo el mundo en su closet, que es con un jean o un pantalón negro. Entonces, cómo armar distintos looks más deportivos, con botines, no tantas zapatillas, así que no voy a usar zapatillas hoy. No tantas zapatillas, más con botines, y de qué manera podemos ir armando. Con básicos, ya les digo, con una base básica, un jean o un jean gris, que tanto se usa ahora, o jean negro, o pantalón negro, o con cuero, pero la base es como algo simple y que le vamos poniendo distintos accesorios en ropa y en zapatos. Así que bueno, acá empiezo con el color de el invierno. Indiscutiblemente el verde va a ser el color del invierno en todas sus tonalidades. Verde botella, verde brilloso, todos los tipos de verde, esmeralda, todos los verdes que se les ocurra, va a ser el color de la temporada. Acá me lo puse con unos jeans básicos. Estos sweaters, no les explico lo que son. Son increíbles, son todos de mohair, de lana, divinos, chicas. Miren el punto, son súper calentitos, pero re livianitos y suavecitos. Miren los colores que llegaron también. No sabía con cuál empezar. Empecé con el verde Esperanza, siempre Esperanza, pero, y con el súper tono de la temporada, pero la verdad que hay tantos colores lindos que quedan, miren este azul. Yami, Melina Hernández nos dice, me gusta mucho la ropa y el verde ese me encanta mucho. Y es talle único, les va a todos los cuerpos. Es talle único, como tiene una caída hermosa, se va adaptando a los distintos cuerpos. Van a ver después, Lizzie se lo va a probar en otro talle que ya es un talle menos. Y también va bien, distintos largos, el hilo un poco va, la lana, esto es lana mohair, va cediendo un poco, se va como estirando, que queda lindo. Bueno, y los que les decía en los colores, miren este azul, lo que es. ¿Qué no es un azul? Francia. Es como un azul morado divino. Ahí les voy a mostrar. Y miren también en este color. Viti Cobas nos pregunta si son suaves. Ay, son tan suavecitos, miren. No sé si pueden ver. No pesan, no, son suavecitos, son divinos. ¿Te los querés poner? Pues son hermosos. Aparte son re calentitos. Ve calentitos, pero con poco peso. Eso es lo que está bueno. Lipa Kamax nos pregunta, hola, me gustaría que mostraras el botín taco bajo azul metalizado, por favor. Bueno, chicas, ahí te lo vamos a ir mostrando, chicas. Mientras tanto sigo mostrándoles los colores de estos polerones. Bueno, son, nosotros decimos poleras, pero acá le dicen como suéter con cuello de tortuga. Y el cuello no ajusta nada. Es súper, súper livianito. Mira, mira, las chicas preguntan por los botines, así que vamos a darle énfasis. Espero terminar de mostrarles los colores. Miren lo que es este morado, chicas. Con este botín que tengo puesto, que ahora se los voy a mostrar, es súper, súper básico plain. O sea, va con todo el color, va con todo. Miren que yo lo estoy poniendo. Con todos colores distintos y va con todo. Ahora les voy a mostrar el botín. Bueno, está en negro y también en este crudo. Miren lo que es este crudo. Es una belleza. A mí me encanta. Divino. Miren lo que es. Y ahora voy a los botines. Este es un botín bien clásico de la tienda. Es el modelo Lali. Es muy parecido a este. Miren cómo tiene la punta. Es en punta, pero no tan en punta. Tiene elástico, pero es ancho acá. Entonces yo, por ejemplo, que soy de peine alto, me entra perfecto, sin necesidad de cierre. Entra perfecto con el elástico. Y como nosotras somos amantes de los detalles, viene acá atrás con una estrellita. Es como un platino. No es ni un dorado, ni un platino. Es como un platino. Piolita. Pero es como un detallecito que tiene. Miren atrás. Que lo hace diferente. Y ni hablar del cuero. Este es un cuero divino. Es un blanco gastado, medio beige. Es un cuero precioso. Y también viene en negro. Se lo voy a mostrar en negro y con la estrellita que acá se nota más. En platino. Se siguen uniendo. Sí, somos demasiadas las chicas. Miren qué lindo en negro. Preguntan si esos botines los hacen con 9 centímetros de alto, los tacos. Estos botines no. No, son este taco que viene. Hay otros modelos que llegan a 7, no sé si a unos llegan a 9, después están a llegar a otros que llegan a 9. Pero estos son los botines como vienen, así que les estoy mostrando en ese taco, que son 4 centímetros. Y nos habían pedido que les mostráramos el azul metalizado. Miren, acá se los muestro. Miren qué divino. Con el blanco, con el azul este metalizado. Oye, el detalle del pelo es exquisito. Y el pelo es divino. Este sí tiene cierre. Bueno, y ahora les voy a mostrar otro modelo que es un hit de suéter y cómo lo podemos hacer un poquito más sporty cambiándole los botines. A ver, bototos en la vida. A ver, los bototos. A ver, chicas, yo les voy a ir mostrando el bototo que se va a poner la Yami, que es un nuevo ingreso recién llegados de Argentina, chicas. Miren lo bello de este bototo. Tiene un color crudo, como camel muy lindo. Los cordones y los detalles son en color plata, metal. El taquito no es muy alto, es medio. Tendrá aproximadamente 4 centímetros. Y el calce es muy, muy cómodo, muy exacto, chicas. Este bototo es súper lindo, chicas. No se imaginan la combinación que va a hacer la Yami ahorita para que lo vean cómo pueden combinarlo y hacerlo súper sporty. Porque es un cuero de un color divino. Sí, y el cuero es... Es muy especial el cuero. Nosotros le decimos stone. Es como un stone. Miren el cuero de este zapato. Vamos a ver los detalles. Aquí. El cuero es demasiado lindo, chicas. No se imaginan. Y los detalles que tiene. Es muy simple, pero muy fachero. Ese es lo más importantito. Eso. Ahí les voy a mostrar, miren, acá rápidamente. Bueno, me puse... Este modelo es el Cita. Es nuestro suéter estrella, diríamos. Que viene con los voladitos en amarillo. Yo el otro día... Ahí están los voladitos. Y viene con unas amarras acá en la manga, que si no quieren es un moñito, le hacen un ajuste. Es más larguito atrás. Es súper lindo. En cuanto, lo teníamos en un gris más clarito. La vino en este gris. Y la vez pasada lo mostramos con un pantalón negro. Ahora lo queríamos mostrar en jeans. Y con bototos. Como les mostró Litsi, miren los bototos. No saben la comodidad de estos bototos. Yo creo que son los básicos también de invierno. Más allá del negro, tener esto. Yo les estoy mostrando como con colores claros. Tanto esto con esto de base. Y con un jean. Fui armando y arriba le podés poner lo que quieras. Porque estás muy básica abajo. Con colores muy neutros. Porque tanto el negro como estos son colores neutros. Porque te va con todo arriba. Y arriba lo fuiste combinando, si querés, o más elegante o más sport. Con distintas prendas que le vas poniendo que con cualquier color va. Solamente con un jean de base que todo el mundo tiene. Eso. Esa es un poco la idea. Ahora las dejo con Litsi. Ay, que casi me mato con la alfombia. Ahora las dejo con Litsi, que les va a seguir mostrando como con un jean de base. Hay blue jeans, hay distintos colores. Seguís armando diferentes looks. Así que las dejo con más novedades. Hola chicas, miren cómo están. Ya me vienen aquí despeinando con el ventilador. Bueno, para las chicas que van preguntando por bototos o botines más altos. Vamos a ir mostrando algunas opciones. Y al final tenemos el print que están pidiendo, chicas. A ver, primero les traigo este look con este mom jean. Demasiado linda que llegó de Potti Hernández. Que es demasiado bello, de verdad. El color que tiene, no se imaginan. Es demasiado lindo. Tal vez tengo uno para mostrarles cómo se ve. Este es un talle 3. Yo estoy utilizando actualmente un talle 2. Para que vean cómo es el entalle. Es muy lindo. No se imaginan el corte que tiene a la cintura. Aquí te agarra. Es tan guisentero, me encanta tanto. De un estilo muy, muy vintage. Muy lindo. Miren. El color que tiene no es un gris apagado. Es una mezcla de gris y negro. ¿Se apoya a mí? Es que tiene algunas impresiones, ves acá. Exacto. En negro. Entonces es un jean gris, pero con detallecitos que van con otras tonalidades. Tiene este detalle como en el cinta que encontramos con el gris. Aquí tiene este detalle verdecito que le da otro toque. Tiene los jeans, aquí los bolsillos y la parte de aquí tiene una costura muy linda que le da un toque muy chic. Y bueno, yo lo estoy combinando. Como estamos haciendo el looks básico, lo estoy combinando con el básico de la tienda que es el mili. Que ya saben que vienen varios colores y vamos a seguir mostrando más opciones de cómo combinar estas milis. Miren, yo tengo la mili blanco con unos vaqueritos básicos en este negro vintage que es muy parecido al tono del pantalón. Que son estos, los Valencia Negro Vintage. Demasiado lindos. Miren, ya los hemos mostrado en otros colores. Pero este negro es un imprescindible ya que el gris combina tan lindo con todos los tonos neutros que son blanco, negro. Y con los colores van pero re top, chicas. Miren, yo lo estoy combinando así. Quedan lindos. Ya saben, este botín tiene un corte tan perfecto a altura del tobillo que no molesta ni incómoda. Es muy cómodo, tiene un calce muy exacto. Y miren. Para las tardes que refrescan yo les voy a dar un look con los Georgina. Que para mí también son unos básicos. En gris. Miren este look. Que no es un total gris. Pero tiene muchas variedades en negros y grisáceos. Miren lo lindo que se ve. Divino. Perfecto. ¿Va? Muy lindo. Miren cómo se ve. Las chicas van preguntando. Ay, bueno, somos un montón. Se siguen sumando. Cualquier duda nos preguntan, chicas. Si quieren ver algo en especial. También nos pueden mandar direct mail. Y vamos respondiendo o sumando para el próximo vivo. Cosas que quieran ver sin ningún problema. Bueno, chicas. Y yo para darle otro toque voy a probarme el Georgina que también está en blanco. Para que vean cómo queda con blanco encima. Tengo... Como saben, los Georgina llegaron en gris, en negro, en blanco y en tostado. También en azul. En azul eléctrico divino, chicas. No se imaginan. Bien. Ay, qué delinoso. Qué lindo. Este moon jean te forma tan lindo el cuerpo que te da un toque tan... Sí. Porque te marca la cintura. Te marca la cintura. Exacto. Te marca la cintura. Te da esa ilusión de cadera. Y abajo no es abierto. Porque generalmente son anchos. Y estos son como medio pitillos. Son detallados y te dan esa ilusión de cuerpo de reglas de arena. Exacto. De reglas de arena. Miren lo lindo que se ve. Este color es divino. La tela es re suavecita. Es muy parecida a la tela del suéter maxi que mostró a Yami. De hecho es la misma tela, ¿no? Sí. Es la misma lana. Es la misma lana. Es la lana moaille. Es la lana moaille, chicas. Miren. Les voy a mostrar este azul. Como les digo, el gris combina tan lindo con estos colores. Este azul eléctrico es precioso. Lo que realza el tono de la piel este color. También está en tostado, que es un básico para las chicas. Y ese jean queda bien con todos los colores que le pongo. Con todos, exacto, chicas. Lo pongo aquí. Perfecto. Lo pongo aquí. Lo levanta tanto. Es demasiado lindo. Y también el negro, para las más clásicas. Igual el gris va conmigo. El delenamente. Súper lindo. Que va súper lindo. Miren, chicas. Como se ve. Este es un básico. Definitivamente estos suéteres son básicos en el armario, chicas. Así toda despeinada. Con un ventilador. Y le regla. ¿Cómo va? Se ve muy chico. Pueden decir, o sea, la tela, la lana. Ay, no, que es muy abrigador. Ay, no. Pero se ve demasiado lindo. Le da un toque accesorio. Polito básico. Gin básico. Unas vaqueritas. Y miren lo lindo que se ve, chicas. Y bueno, con este look, yo les doy paseo a la Yami. Bueno, y ahora pasando a los básicos de un pantalón negro también. Acá lo que quiero también remarcar es que con un pantalón que todo el mundo tiene negro y le vas cambiando distinta ropa y distintos botines. Este modelo es el Savage en verde que acaba de llegar. Lo hemos tenido también en Animal Prince. Lorena Aguirre nos dice que no estamos respondiendo las preguntas. Lorena, nos podrías volver a repetir la pregunta porque se nos pierden los comentarios. Ayos. Así que, y Mariana Stark nos dice, hermoso ese azul rey. Ah. Sí, fue divino. A ver si se nos pasó algún comentario. Bueno, ahí nos vuelven a recordar. Ya, bueno, nos preguntan, claro, por los precios de los Cardigan. Y todos esos precios los encuentran en la página web, chicas. Todos los detalles, detalles, medidas, los van a encontrar en la página web. Bueno, seguimos. Bueno, estos son los botines que tengo puestos, los Savage en verde. Vienen con un taco perfecto de altura. Es elástico, pero entra súper bien. Mi empeine alto me permite perfectamente ponerlo. Tiene una punta perfecta. No es ni muy, muy en punta. Es súper cómodo, súper cómodo. Y también en Animal Print, que ya es un clásico de la tienda este. Lo hemos tenido varios años y lo seguimos teniendo. Ay, ¿te encanta el polerón? Ahí les cuento el polerón. Y lo seguimos teniendo. Y el polerón, este víter, es precioso. Es de algodón. Miren. Es algodón. Y tiene, bueno, estos dibujos es de poti. Tiene esta ilustración. Y atrás en guiso. Es solamente con delato. Y yo la voy a estrepasar. La mostré en negro, con unos medios brillitos. Bueno, este verde, la verdad que me encantó. Como les decía, es el color del invierno en sus distintas tonalidades. Empecé con un verde más esmeralda. Y el tipo en este verde botella, que me encanta. Y que para mí se viene full y va con todo. Verde, con blanco, con beige, con negro. Con todo combina. Es un color que me encanta el verde. Y hablar con amarillo, con pantalones tostados. No, no. Es un color súper, súper básico para mí. Y combina con todo. Y que muchas no se animan a usarlo. Y es divino. Así que anímense, chicas, a usar color con nuestros básicos. Y le ponemos color. Arriba o abajo. Lili nos dice que se muere por ese botín. Pero no se atreve por la altura, Yami. Mirá. Ahí no tengo una huincha. Pero yo creo que son 6 centímetros. No uso tacos, Lili. Yo soy de las zapatillas. No sé lo cómodo que es el botín. Mirá, te lo voy a acercar para que veas el taco. Es súper cómodo. Yo creo que son 6 centímetros. ¿Muestraste los leopardos, Yami? Sí. Dale. Bueno. Y ahí les dejo con Lixi que les va a seguir mostrando. Otro look con el pantalón en el que se ven los. Sí. Bueno, chicas, yo les voy a mostrar este look. Que es uno más sporty. Para las chicas que quieren darle otro toque con este mom jean. En gris, miren, estoy utilizando este suéter precioso que llevo en muchas tonalidades. Igual yo amo meter siempre el suétercito aquí en el pantalón porque te da, te marca la cintura, te define las piernas, se te ven más larguitas. Y los estoy usando con estos bototos. O sea, le voy a dar más lujo de detalle de los bototos, que es mi accesorio estrella en este momento. A ver, ¿dónde están mis bototos? Yami, ¿me pasas de los bototos? ¿Estás por fin? Porque no saben el color precioso que tiene. Como les comentó la Yami, el verde es un color que se viene con todo este año, chicas. El verde esperanza. En todos los tonos. Esmeraldas. Este recién, recién llegado. Alcá, recién sacado. Miren lo lindo de este verde. Es como un verde metalizado, Yami. ¿Cómo lo definirías tú? Yo lo encuentro muy lindo. O sea, no es un verde militar, porque el verde militar es medio apagado. Ah, como un verde metalizado. Metalizado, eso es divino. Miren, es el modelo Carol, en este verde, que es precioso. Miren cómo queda con el gris. Se ve demasiado lindo, es muy sport, muy canchero. Eso, te hace ver como muy linda, muy cómoda. Estos bototos que se vienen así, full tendencia, para la temporada de invierno, son demasiado lindos. Y el color, sobre todo, que es impactante, chicas. Es demasiado bello. Y bueno. ¿Te mostaste todos los colores que tenéis aquí? Les voy a mostrar los colores y los sueltos que llegaron. Mira, este negro. Que queda súper lindo, igual con el gris. Queda súper lindo. También está en este tostado precioso. Miren ese tostado, cómo quedaría. Y en este neón, color precioso. Miren, este color es precioso, chicas. Dejále el ojo de una manera que no te imaginas. Miren. Este color te levanta cualquier look. Negros, blancos, grises. Se levanta demasiado el look, chicas. Así que, ya tienen más opciones de cómo combinar unos lindos mom jeans con este detalle precioso y este color divino. Bueno, y para que se sigan atreviendo, blanco en verano. Amo el blanco en verano. Incluso todo de blanco, con algún toque arriba beige o negro. Amo el blanco. Miren estos botines que llegaron. Son divinos. Un taco, pero perfecto. Son cuatro centímetros y medio, cinco centímetros. Súper cómodo. Miren si pueden ver el cuero. Es todo como un trenzado. Y con elástico a los costados. Pero es súper, calza súper, súper bien. Lo que les estoy diciendo, las zonas vinieron dálgaras. 38, 38. Ay, ya está muy bien. ¿Cómo lo hacía? 38, 38. O sea, es perfecto el calce de los botines que estamos mostrando. Y si hay alguna diferencia, nosotros les avisamos. Este es el más grande, este es el más chica y todo eso. Así que bueno, acá me los puse con, bueno, un básico negro que todos tenemos. Y con el modelo de suéter. También es de lana de Moaí. Es lo mismo. Les estamos mostrando suéteres con distintos modelos. Este es escote en B. Tiene, acá le decimos poncho, Pascal. Oye, es como si fuese un ponchito. Es bien ancho. Obviamente no se lo puede poner adentro. Y dejarlo atrás, más suelto. El larguito atrás. Tiene las mangas acá ajustadito. Tiene un color nieve precioso. Sí, porque no es blanco. Es un off-white. Y, obviamente, está el negro, que es un infaltable del verano, del invierno. Un imprescindible que hay que tener sí o sí. Calentito, divino, suavecito. Divino. Bueno, miren, todo es negro y con los botines blancos también. Me encantó. Y está en beige, que no lo tengo acá. Pero es este mismo tono de beige. Se los voy a mostrar en este tono. En este beige. Y en este azul, Francia. Que me encanta. Me encanta. Me lo pondría con un jean, blue jean. O con unos pantalones medios blancos. Me encanta. Así que las meto con Lixie. Que le va a mostrar como otros básicos negros. Otro básico que es el pantalón negro. Lo podemos seguir combinando con distintas prendas y botines. Ahí entro yo. Respondiéndoles a las chicas que siguen preguntando por los precios. Chicas, todos los precios los encuentran en la página web. No lo olviden. Precios, detalles, el stock, medidas. Todo lo encuentran en la página web. Bueno, miren, yo les voy a traer este look súper atrevido. Que me encanta. Con esos pantalones. Que es un nuevo ingreso. Que es un modelo de cocuero. Muy lindos, muy fresquitos, muy delgados. O sea, no son pesados. Se forman muy lindos al cuerpo. Este es un talle 1. Ya muchas chicas llegaron a la tienda, se los probaron. Y les queda regio. Lo aman este pantalón. Y así mostrando esta polerita en Animal Print que nos llegó. Es la Millie. Que ya me puse la blanquita al inicio. Y llegó en este Animal Print divino. Que le da un toque muy atrevido a cualquier look, chicas. El pantalón de la tierra y costado. Eso. Bueno, vamos a darle detalle primero de las poleras. Que también están en estos tonos, chicas. En negro básico. Que le puedes dar look súper atrevido a cualquier polera de estas. Dándole algún accesorio, algún color. Quedan súper lindos. Está en celeste. Y en negro. Y bueno, yo estoy usando el Animal Print. Que queda divino, precioso. Tiene una caída divina. ¿No se imaginan la tela? Es suavecita. Y bueno, exacto. Sí, atrás. Mira, tiene este cortecito. Que te permite meter la polera al pantalón muy cómodamente. Si quieres te lo metes completo. O le das este toque para las chicas que nos gusta. Cubrir un poquito la parte de atrás. Me gusta que tenga este detalle. Esta caída. Así que es perfecto. Bueno, el pantalón que es de material eco cuero. Tiene el detalle aquí al lado. El cierre. Este botón es de decoración. No tienen cierre adelante. El cierre está al lado. Tiene unas pequeñas pinzas aquí. Que le dan forma. Y pentallan el cuerpo. Súper lindos. Y bueno, yo estoy utilizándolos con estos botines. Súper lindos. Que miren, son unos negros básicos. Tienen el taco perfecto. Tienen esta base que te permite pisar muy cómodo. Y caminos súper cómodos todo el día. Lindos. Preciosos. Y las coleras son de la línea confort. Que tienen precios súper accesibles. Eso, chicas. Lo más importante. Los clásicos de la tienda. Esos, los básicos de la tienda, chicas. Estamos mostrando la línea confort básica. La línea confort, los básicos. Y cómo le podemos dar un look más sporty. Algo más atrevido. Para darle más opciones a todas las chicas. Bueno, nos preguntaron también por el calce de los bototos. De hace rato. Son los Carol en verde. Chicas, son calces exactos. El talle no es muy alto del taco. Y ahí lo pueden ver. Estaban pidiendo que los mostremos otra vez. Son súper lindos. Ah, y nos están pidiendo que movilemos el conjunto Tere gris. A ver, vamos a ver si nos da un poco de tiempo. Se los mostramos, chicas. Ahí les doy pase con Yami. Bueno, y acá les voy a mostrar. Este es el Carol que les mostró Litsy en verde. Y yo me lo puse ahora en... Ay, ¿dónde está? En café. Bueno, no lo tengo acá en café. Y también está en negro. Se los va a mostrar Litsy. Pero bueno, acá lo pueden ver en café. Miren. Y me lo puse. Acá lo tengo. Este es el hit también de la temporada. Lo amamos. Ya lo tuvimos el año pasado. Y es lo máximo este botín. Súper cómodo, con elástico. Un cuero divino, gastadito. No, es un cuero uniforme. Es gastado, se marca. Es así como bien artesanal el cuero. Así que bueno, acá les muestro cómo me lo puse con la joyineta. Este es de la línea Comfort de la tienda de Buenos Aires. Son prendas súper básicas, de buena calidad, pero de marca de la tienda de Buenos Aires. Entonces tienen los precios mucho más accesibles que los grandes diseñadores. Pero tienen una caída bárbara. Este es talle 2 y también hay en talle 1. Litsy ahora les va a mostrar lo mismo en negro. El mismo conjunto en negro, le voy a mostrar Litsy, en talle 1. Y yo lo tengo puesto en talle 2. Miren la babucha. Es comodísimo. No les explico. Tiene bolsillos. Y me lo puse con este suéter. Yo me lo puse un poquito acá adentro. Que también es un básico de la línea Comfort de la tienda. Es maravillito atrás. Tiene una caída divina. Y tiene unos colores. Es un camel muy lindo. Acá estoy en todo el look del mismo color. Me encanta vestirme del mismo color. Para mí es algo diferente. Me gusta. Hay que animarse también. No estoy con un pijama puesto. Nada. Estoy con ropa y súper cómoda. Y me encanta. Después uno más en invierno me pone una chaqueta o algo de otro color como para cortar. Pero sobre todo cómoda. Una comodidad total. Este modelo de suéter. Que yo no tengo puesto como si fuese una polera. No tengo nada abajo. Miren la caída que tiene. Es divino. Viene también en negro. Yo lo quiero ya en todos los colores. Y viene también en blanco. Este es más blanco. No es tan crudo. Es más blanquito. Y bueno. Son súper básicos para tener. Así que la gente. Vamos a estar con el mismo. En la versión negro. A ver chicas. Yo les traigo el mismo conjunto. Miren. En un total look en negro. Miren lo divino que se ve. Pero a diferencia del que traía Yami. Este tiene un cuellito más alto. Miren lo lindo que es. Este suéter. También este suéter está en el camel. En color camel chicas. Para que vean. Miren. Tiene el detalle del cuellito. En el mismo detalle de la manga. Para que puedan ver cómo queda. Yo estoy trayendo las llaguetas. Negras. En talle 1. Que quedan muy lindos. Muy entallados por el cuerpo. Y el total look. No sería posible sin los caras negras. Que son unos básicos. Los imprescindibles. Estamos full caros el día de hoy. Hoy sí. Porque están con todo lo que llegó nuevo. Con la novedad. Y con lo que es negro. En ese caso. Miren. Los caros son de un cuero. Muy lindo. Tienen este detalle. En print del cuero. Yami. Para la niña que nos preguntó sobre el conjunto. Para el jueves se lo ponemos. Bueno. Se los vamos a ir mostrando el jueves. Para las que nos preguntó. Para el conjunto a Tere en gris. Te lo vamos a ir mostrando el jueves. Ya. Bueno. Seguimos con el caro negro. Tienen este detalle aquí. Del largo. Del empeine. Que te da mucha facilidad. El elástico. Para meter el pie. Ya que no tiene cierre. Es muy cómodo. Y en mi caso. Es un talle exacto. Yo soy un 7. Estoy usando un 7. Y me queda perfecto. Tiene 5 centímetros aproximadamente. De taco. Tiene 5 centímetros aproximadamente. De taco. Pero ni se siente el taco. Ya que tiene una base. Muy, muy pareja. Y bueno. Ya lo mostramos en camel. Lo mostramos en verde. Que acaba de llegar. Ese verde precioso. Y también yo les voy a dar otro toque. Miren. A este look sporty. Para que no sea un total look. Yo le puedo poner esto. Yo le mostré el botín de atrás. Y vos si querés. Miren chicas. Este botín. Que también acaba de llegar. Es un clásico nuestro también. Y un clásico. Porque siempre de negro. Con un zapato animal print. Con un botín. Lo levanta completamente. Tiene un taquito. Perfecto. Tiene cierre. Para ponerlo. Lo que lo hace súper, súper cómodo. Y es goma abajo. Todo goma. Así que le voy a mostrar Litsy. Como el mismo conjunto. Con joguineta. Con todo. ¿Cómo queda? Miren. ¿Cómo queda? Se ven muy atrevido. Estos zapatos son demasiado lindos. Le dan todo el estilo al look. Todo el estilo. Para las chicas que dicen que son bajitas. Que los bototos. Que nada. Mira. Este. Tiene su taquito. Que ayuda igual. Pero te mantiene con el look sport. Para que estés cómoda. No te hace sentir como que esa pisada de taco. Ni nada. Porque tiene un taco cuadrado muy bonito. Y bueno chicas. Así. Terminó este conjunto. Los bolchillitos. La folera. Y eso. ¿Puedes estar a mostrarse en el otro color? Sí. Ah buenísimo. Para todas las chicas. Mira también como queda con el animal print abajo. Y el camel. Divino. Divino. Me encanta. Chao chicas. Ahí nos despedimos y cualquier comentario nos cuentan. A ver. Nos preguntan que otros colores hay de los joggers. Los joggers son esos dos colores. Esos dos colores. Llevarán en camel y en negro chicas. En camel. Que es el que tenía puesto. Y en negro. Chicas les encantó su total look en camel. Ay que bueno. Y bueno. Bueno chicas. Les mandamos un beso y nos vemos el jueves. Hasta el jueves. Les mandamos un beso y nos vemos el jueves. Les mandamos un beso y nos vemos el jueves. Les mandamos un beso y nos vemos el jueves.